Parque de la Costa presenta Diciembre 2014 Aquafan Llega a Tigre, el primer parque acuático de la región metropolitana Una nueva propuesta de entretenimiento para toda la familia Pileta de olas Solarium y área de relax Un lugar único Disfruta de una ubicación preferencial junto al río Multiserv Tubo Labs Área infantil 800 metros cuadrados diseñados para los más chicos Tobogán infantil Río Bravo Black Hole El abismo El tobogán más grande de América 32 metros de altura a 100 kilómetros por hora Y además Shows Música y videos en pantalla gigante Videojuegos Zona de entretenimiento Y mucho más Gran inauguración Diciembre 2014 Aquafan Empapate de diversión segura Música 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 Gracias por ver el video.